El Hotel 14 Puerta Europa goza de una buena situación en la zona de negocios de Madrid, en la Plaza Castillas, y está bien comunicado con el Metro y la M30. Las habitaciones tienen conexión a internet por cable gratuita y en recepción hay conexión wifi gratuita. Las habitaciones presentan una decoración elegante y están bien equipadas para ofrecer una estancia relajada y cómoda. Las ventanas de doble acristalamiento aseguran una estancia tranquila. El Hotel 14 Puerta Europa sirve un mini desayuno buffet de autoservicio. El edificio en sí, aunque es de nueva construcción, conserva la fachada típica del Madrid de la década de 1930. Este establecimiento acogedor y tranquilo se encuentra en una zona que ofrece una gran variedad de locales de entretenimiento y de ocio. Se puede ir paseando hasta el Paseo de la Castellana o visitar el famoso Estadio de Fútbol Santiago Bernabéu, situado a pocos minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.